Para la nuera, a preguntarte, ¿por qué no sé qué va a tener un cambio? Para el gobierno, por a la tía allí, todo con el cielo, y a la visita, con la embraza, viste a las aves, pero hay cariñosas, como vacuna. Para el gobierno, por a la tía allí, todo con la embraza, viste a las aves, pero hay cariñosas, como vacuna.